Hola que tal amigos, hoy completamos el juego de Máquina Arcade Blood Bros. emulado en MAME. Bueno pues la verdad que es un juego muy habitual, muy común, muy popular, quizás muy visto por youtube, pero bueno, me hacía ilusión completarlo de manera personal y lo voy a subir al canal para guardarlo de recuerdo. Y bueno pues aquí vemos la primera vida, como se consigue, que es disparando creo que 8 veces a la lata, esto solo se puede hacer en este nivel y creo que en otro más, pero yo nunca lo he hecho en el otro, solo lo hago en este primero. Y de esta manera pues las 3 vidas de stock que tiene el juego, que estoy jugando en normal, todo por defecto, pues lo ampliamos a 4 vidas gracias a ese truquito. Y nada pues como veis me dedico mucho a grindear también estas primeras pantallas, porque este juego al principio de la partida, te permite descaradamente conseguir un montón de granadas, o dinamita mejor dicho, hasta un máximo de 99, lo cual pues ayuda bastante a lo largo del juego y como ya iremos viendo. Bueno la verdad que este juego a mí siempre ha sido una de mis máquinas arcade favoritas, si bien la que más me gusta por encima de todas, siempre así, bueno siempre no, pero es el Final Fight de Capcom, es mi máquina arcade favorita, y luego probablemente el Shock Troopers de NeoGeo, creo que no sé la compañía que lo hizo, no sé si es Nazca o no, no estoy seguro, no creo que no. Y luego ya vendrían por mucho a máquinas bastantes y es difícil decir, pero realmente el Blood Bros siempre me ha gustado mucho, por la manera tan original como se juega. Si bien a día de hoy ha quedado un poco obsoleto este tipo de control, porque claro, es como que está un poco limitado a una palanca y tienes que mover a la vez el personaje y la mira, algo un poco para el que no lo haya jugado nunca, le puede parecer hasta una chapuza, pero realmente se juega muy bien, una vez ese prejuicio te lo quitas de la cabeza. Y realmente, pues bueno, este juego es de la compañía Taz Corporation, que siempre se caracterizó por hacer juegos muy bien hechos, con una dificultad que parece más propia de consolas que no de máquina arcade, realmente es algo por lo que recomiendo mucho este arcade, porque no es muy ladrón, bueno, no es muy cabrón, vale, se podría pasar perfectamente como juego de consola, de hecho, a mí me parece un juego más divertido y fácil que por ejemplo el Wild Gun de Super Nintendo, que hay más cantidad de jefes y obliga a memorizarte el juego. Este juego yo creo que tira más de habilidad que de otra cosa, pero sí que es cierto que como ya lo conozco de muchos años, desde la época, pues es probable que haya cosas que yo ya de por hecho, pero hay que memorizar, ¿no? Pero bueno, realmente es un juego que una vez que lo ha jugado cientos de veces, al final de lo que se trata es habilidad. Y es por lo que me gusta tanto, ¿no? Porque hay otros juegos que si bien a mí me gustan mucho, por ejemplo, el Strider de Capcom, pues no es uno de mis juegos favoritos, simplemente porque es un juego muy metódico, ¿no? Es un juego que resulta un poco aburrido jugarlo, para mí, personalmente, porque digamos que si te lo sabes, no sé si podrías perder una vida o no, la verdad, porque no me lo conozco, no lo he jugado nunca hasta el final, pero sí que da la sensación de que es un juego de memorizar y poco más, ¿no? Y ese tipo de juego a mí me aburre, porque al final es como aprender y lo haces bien y no requiere mucha destreza. En cambio, este juego, aunque de algún modo, no sé si... no voy a hablar mucho de aspectos técnicos porque, bueno, he visto vídeos y cosas porque siempre me ha interesado mucho, pero creo que no es aleatorio este juego. Lo que sí tiene es que, pues realmente, según donde estés ubicado, pues las balas van a ir a por ti y, bueno, pues no hay dos partidas iguales, a pesar de no ser aleatorio, por decirlo así, ¿no? Bueno, con la tontería nos hemos llegado al primer jefe, que, bueno, como veis, si te pones en esta esquina no suele haber problema porque ni te disparan. Quizás las bolas que salen de la chimenea de la locomotora es lo único que te puede impactar. Bueno, nos llegamos al segundo mundo. Empezamos aquí, subterráneos en la mina y, bueno, pues es que me encanta el diseño de este juego porque es una pasada lo original que es la cantidad de cosas de diseño que tiene tan bien hechas. Por ejemplo, nos tiran granada a los enemigos. Esas granadas van trazando una parábola y podemos interceptarlas con la mirilla esta que dispara y a cambio, si las destruimos nos dan granadas. Luego, pues, el juego no castiga mucho porque las balas son bastante muy lentas. Realmente, incluso en la última pantalla, prácticamente, bueno, hay a veces que te acostumbras tanto a la lentitud de las balas que te puede fastidiar alguno que lo tienes cara a cara, delante tuya. Es normal que por muy lenta que sea la bala, a lo mejor te la comas. Por eso, también sí que es cierto, que antes lo he dicho que es de habilidad, pero realmente uno sabe más o menos en qué niveles te puede disparar más o menos uno que esté cara a cara delante tuya. Por eso digo que también memorización tiene el juego, no nos engañemos. Como veis, mola mucho destruir el escenario. Creo que, por lo que he escuchado, eso, más allá de darte puntos, no tiene mayor relevancia. Pero sí que cambia, los enemigos cambian. O sea, si tú rompes el escenario, los enemigos pueden salir por un lado o por otro distinto. Es una manera de cambiar un poco el rumbo del nivel, según lo que tú destruyes. Y eso, en ciertos niveles, yo lo tengo memorizado también para que sea más fácil. De hecho, bueno, no lo he comentado. Tampoco quiero hacer un análisis profundo. Voy a decir un poco lo que me gusta de este juego. Es un comentario personal y... porque para ello ya hay vídeos mucho más elaborados que no este, ¿no? Por internet yo recomiendo uno de un jugador que se llama Mukankakuna, que a mí me lo recomendó Maskaman, a su vez otro youtuber o streamer. Y ese tío sí que juega bien a este juego. El vídeo ya tiene unos años, la verdad, no sé. Bastantes, creo. Pero este tal Mukankakuna, pues, se pasa a este juego sin morir. Y creo que, no sé, bueno, creo que sí, sin morir. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Porque si bien el juego, no sé si tiene ranking de esto que cada vez se hace más difícil. Pero sí que, realmente, si no te matan ninguna vida, parece que a veces te encuentras con situaciones más cabronas. Pero bueno, en teoría no tiene rankeo de esto de que se va haciendo cada vez más difícil si no te quitan vidas. Bueno, aparte de la vida que he conseguido en el primer nivel, luego hay otra también, como digo, que creo que es en el cuarto mundo. Pero nunca la cojo, porque lo he descubierto después de pasarme de grabar este vídeo. Ahora lo estoy grabando en diferido, o sea, lo estoy grabando el audio en diferido. Hay otra vida más a los 300.000 puntos. Y estamos, pues, a 239.000, así que no tardaré mucho en llegar. Este nivel mola mucho, no sé si es algún homenaje a alguna película, pero a mí me recuerda un poco a alguna, no sé. Y la verdad que, en todos los sentidos, el juego está súper bien diseñado. La originalidad de los sprites, la variedad de ellos. Y bueno, no lo he comentado, pero bueno, casi todo el mundo lo sabe. Este juego es una continuación del Cabal, otro juego que es prácticamente igual, pero de guerra. Es de la época, pues, no sé, más actual, de un juego de guerra actual, ¿no? De un conflicto como podría ser Vietnam, o algo así, para ubicarnos un poco, ¿no? Pero que es el juego, aún así, salió antes que este. Y bueno, la verdad que los dos me gustan mucho, porque cada uno tiene una jugabilidad un poquito distinta. Pero yo creo que este juego es mucho más completo en general, ¿vale? Lo único que, bueno, el Cabal tiene el mérito de haber salido antes y es mucho más original, ¿no? Por esa razón. Pero yo creo que prácticamente en todo este juego lo supera, ¿no? Porque, no sé, los gráficos son bastante más variados, es un juego más potente porque salió después. ¿Qué más? Bueno, pues el segundo jugador, que es un indio, pues cambia bastante, ¿no? Porque en el Cabal los dos son iguales, cambia el color solo. Y bueno, pues es que, no sé, la cantidad de enemigos y todo, yo creo que es mayor. Hay más cosas, es más largo, creo, también, ¿no? Porque creo que el Cabal tiene cuatro mundos, este tiene cinco. El Cabal es un pelín corto, pero bueno, tampoco se hace súper corto. Yo creo que este tiene la duración perfecta y el Cabal es un pelín corto, pero bueno. Ya digo que tiene su mérito para, en mi opinión, este juego porque el Cabal lo hizo muy bien, ¿vale? Que, hombre, de la misma compañía, claro, pero quiero decir que ya lo hicieron muy bien con el Cabal y era difícil mejorar. Yo creo que, en todos los sentidos, este juego es mejor. No cambia, es bastante conservador porque no cambia la jugabilidad, es lo mismo en movimientos. Casi todo es exactamente igual, pero es increíble porque los enemigos, la IA, está cambiada. La IA, la variedad de enemigos y luego, pues los gráficos, los open, está lo suficiente. A veces parece que no, pero si cambias cómo se comporta el juego un poco, los enemigos, la manera en la que salen, los patrones, pues eso es casi lo que le da vida a un juego. Por eso no se siente como un clon del Cabal. Es un juego distinto, que cuando tú lo juegas lo notas que se juega ligeramente distinto, ¿no? Porque los enemigos, si bien se parecen, pues hay nuevos, hay otros y también hay detalles que cambian, ¿no? Por ejemplo, en el Cabal, si destruyes el escenario, sí que te va bajando esa barra de abajo, que es lo que marca el final del nivel. Que en este juego tan solo bajas y matas a enemigos. En el Cabal también baja destruyendo el escenario. Son pequeñitas diferencias que hacen que, bueno, pues se sienta distinto cuando tú lo juegas. Esta pantalla me gusta, tengo un poco la obsesión de destruirla por completo, pero ya digo, en el Cabal tiene más sentido destruir el escenario. Aquí, más allá de hacer puntos, está bien la estrategia. Yo pensé que me daban una vida a los 600.000, pero creo que no, que solo hay una vida a los 300.000. Bueno, estos cochinillos sueltan la arma potente, que realmente es una bendición. Realmente, de momento no, pero cuando te vas acercando ya a la parte final, es muy importante intentar conseguir estas armas, porque la supervivencia es complicado en las pantallas. Tienes que, por eso también, la memorización es cierto que ayuda, desde el punto de vista de saber cómo sacarle partido al juego. Pero no, más que nada por eso, ¿no? Porque sabes dónde salen las armas, es como que ya te trazas una, ya tienes la estrategia marcada, ¿no? Entonces, sí, la memorización es importante, pero al final, también lo que mola de este juego, es que, pues, por mucho que memorices, pues tienes que esquivar, a veces las balas te vienen por un lado, por otro no. Es habilidad, es un juego de habilidad, y eso mola. Juego de habilidad. Y esta, bueno, esta es también pantalla de jefe aquí. Esta pantalla es bastante complicada, porque los que están de cerca, disparan con mucha rapidez. Y disparan bastante, los que tienes cara a cara. Y por eso, no conviene quedarte cara a cara. Y ese efecto que va caminando como Michael Jackson, lo hace si cambias de dirección a mucha velocidad. Bueno, aquí te vienen los tres pájaros. Esto me recuerda un poco al Snow Bros. Si os recordáis, había un jefe que era de pájaros, pero bueno, en verdad. Y que también te tiraba a las crías. Sí, sí, tenía bastante relación con el Snow Bros. Con uno de los jefes. Bueno, entre comillas, vale, pero bueno, a mí me lo parece. Y bueno, también, ahora que lo he dicho, que lo he mencionado, el Snow Bros. Volver un poco al tema de la dificultad. Que este juego, en mi opinión, además de ser muy divertido y tirar de habilidad, tiene una dificultad que esto se da en otro juego, The Dark Corporation. Que es más propia de consola que de Machine Arcade. Algo atípico, porque el 95% de arcades siempre tiene una dificultad muy elevada, incluso a nivel fácil. Por el tema que, bueno, todos sabemos, ¿no? De que al final esto era un negocio. Estabas como alquilando la máquina cuando metías una moneda. Y cuanto antes acababas de jugar, pues antes podías recaudar de nuevo la máquina, ¿no? Entonces, era habitual que estos juegos fueran... Si bien no te robaban, porque a nadie le gusta jugar y que le engañen. Pero son muy difíciles, ¿no? Sin embargo, The Dark Corporation era una compañía que era bastante benévola. Y más de un juego, entre ellos el Cabal y el Bros Bros. Pues tenían una dificultad muy justa. Y yo, de hecho, ya digo, hay juegos de consola que me parecen como el Wild Gun más difícil que este. Y si no más difícil, no tan divertido como para que te pique a pasártelo. No es que sea mal juego Wild Guns. De hecho, tiene mucho mérito también. Porque es como que cogió esta fórmula y le dio su personalidad de manera muy original. Pero este me mola más. Porque la mayor diferencia que yo veo entre este, el Cabal, comparado con el Wild Guns. Es que el Wild Guns a menudo hay jefes. Combate de sus jefes, jefes. Y a mí eso me cansa bastante. Sin embargo, en este juego, los jefes solo los hay a final de mundo. Y eso hace un total de 5 jefes. Pero son 20 pantallas. O sea, te pasas el 90% del juego matando acólitos, así, enemigos básicos. Y luego un 10% jefes, ¿no? Que no es tan pesado, ¿no? Porque es que Wild Guns matas a un jefe y te sale otro jefe. Hay otro que se parece más a esta saga. Bueno, sí, al Cabal y al Wild Guns y a este, al Blood Bros. Y es el NAR 1975 de Neo Geo. Ese, que por cierto, creo que es uno de los primeros juegos que salieron para el sistema. También me gusta mucho. Y es bastante parecido a este, en cuanto a diseño. Y tiene su personalidad también porque tiene scroll y otras características, ¿no? También me mola bastante. Pero aún así sigo prefiriendo estos de Taz Corporation, ¿no? También quería hacer un poquito de hincapié, si bien mucha gente lo ha hecho. En cuál es el origen de este tipo de jugabilidad, ¿no? En la que se mueve simultáneamente a un personaje y una mira. Como si fuera un juego de pistola, más o menos, pero sin usar una pistola. Usando el mando arcade. Y bueno, si bien ya digo, hay que hacer mucha... Mucha aclaración. O sea, mucha clasificación. Porque, por ejemplo, el Rambo 3 de arcade no es exactamente como este. Porque la mira no la puede mover hacia los lados si no se mueve el personaje. O sea, no sería exactamente igual. O sea, ya sería otro juego. Por ejemplo, otros juegos como el Devastators. O el G.I. Joe, pues pasa exactamente un poco lo mismo. Que no se manejan exactamente igual. Entonces, yo el precedente que conozco. Que no digo que sea el único. Ahí me han quitado una vida. Es el Cop Out. Policía Out. O si, bueno, no sé cómo se traduce. Cop Out de Spectrum. Que se supone... Bueno, es previo al Cabal. Y tiene una mecánica, una jugabilidad prácticamente igual al Cabal. A pesar de ser un juego de Spectrum. Y sorprende, ¿no? Además, es un juego que yo sepa occidental. Mientras que el Cabal es japonés. Pasa un poco como el Tetris, ¿no? Que lo hicieron en Rusia también, ¿no? Pero bueno. Pues sería, yo creo, que el precedente. Más fiel, entre comillas. Pero si os fijáis, el nombre de Cop Out... Se parece mucho a Shootout. Que es otra máquina. Y japonesa. Que también es tipo Cabal. Pero le pasa un poco lo mismo al... ¿Cómo se dice? Al Shootout le pasa un poquito lo mismo que al Rambo 3. Al Devastators. Al G.I. Joe. Y es que no es exactamente como un Cabal. Porque no hay mirilla. O sea. De alguna manera. La estructura del nivel es muy parecida. Los enemigos aparecen de una manera parecida. Es pantalla estática. Y todo se parece bastante. Pero la gran diferencia es esa, ¿no? Que al igual que el Rambo 3. Y al igual que otros juegos. Como el G.I. Joe. No se mueve la mira de igual manera. Porque, bueno. De hecho, no hay mira. Dispara directamente apuntando con la cruceta. Bueno, con el mando, quiero decir, ¿no? Sería con el Stick. Y, bueno. Pues la verdad que el Shootout también es un juegazo. Lo que pasa es que... Ahí no sé por qué me mataron. Se supone que ahí al borde no te matan. Me confíe. Bueno. Una vida que me quitaron... Un poco estúpida. Y, bueno. Ya estamos en la última pantalla. En último mundo. ¿Vale? Bueno. Esta es una de las pantallas, por ejemplo. Que no lo he comentado mucho. Pero por lo menos lo comentaré aquí. Si os fijáis, hay dos edificios. Uno que pone Dona y otro Jeani. Jeani, o como se diga. Pues es recomendable no destruirlos. Porque el patrón de los enemigos es más fácil jugando así que si los destruyes. Pero esto pasa en muchos más niveles. Lo que aquí lo tengo memorizado. En otros a lo mejor me da igual. O también lo hago. Lo tengo en cuenta, pero no lo he comentado. ¿Vale? Porque ya para eso hay otra gente que ha subido vídeos mucho mejores. Esto simplemente me pasa al juego y quiero dar unas cuantas opiniones. Nada más. Bueno, pues como digo, el cop-out de Spectrum sería lo más parecido precedente a un Cabal. Se parece realmente bastante a pesar de ser un juego de Spectrum. Nunca lo he jugado. Seguramente sea bastante insoportable la dificultad. Porque eso pasaba mucho en los juegos de Spectrum. Pero bueno. Y se ve encantador. Pero bueno. Cuando uno lo juega se le va todo el encanto. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Porque yo la verdad es que le tengo bastante aprecio al Spectrum. Precisamente por eso. Porque como veis. El Cabal le debe probablemente al cop-out. Se inspiró en el cop-out. Para que veáis. Que a pesar de ser un juego súper bueno de arcades. Pues probablemente cogió la inspiración del cop-out. A lo mejor no. Es pura coincidencia. Pero el parecido es más que grande. Tampoco quiero decir que sea el único cop-out. Puede que haya por ahí otros que desconozco. Pero es lo que yo sé. Como digo a su vez. Previamente había salido el Shootout. Pero que no es exactamente jugabilidad completamente Cabal. Sin embargo el cop-out sí que lo parece. Aunque la volteleta creo que no la tenía el cop-out. Eso sí. Eso lo inventó el Cabal. De hecho probablemente fuese el Cabal el primer videojuego en introducir una volteleta que te da invencibilidad. O en introducir una volteleta de esquiva. Aunque sea con o sin invencibilidad. Pero que en introducir una volteleta. Y aquí también la hay. Ya digo. Otro juego muy importante de Tark Corporation. Pues fue el Toki. El famoso juego del mono. Que le pasa también bastante como a este. Que tiene una dificultad más propia de consola. Que de máquina arcade. Yo de hecho me he pasado pocas máquinas arcade. Algunas incluso en fácil. Y bueno. Pues oye. Mejor así que nada. Por ejemplo el Shock Trooper. Me lo pasé mi canal en fácil. Y estoy muy orgulloso. Porque es un. Como digo. La segunda máquina de arcade que más me gusta. El Final Fight nunca he conseguido pasármelo. Que es. Mi juego favorito de arcade. Pero bueno. Me he quedado cerca. Eso sí. Aunque el Final Fight lo juego en normal. No me preguntéis por qué. Pero bueno. Bueno. Aquí está la última pantalla. Tengo 88 granadas aquí. Así que bueno. Sé que. Llegarse al jefe también es complicado. Así que vais a ver. Que tiro bastantes granadas. Ahí tengo bastante suerte. Porque no me han matado de milagro. La verdad. Eso a veces pasa. Pero ya digo que es una lotería. Porque lo normal es que te maten. Y. Bueno. Pues. El jefe final. Tal como me llegó. Es un paseo. Sin granadas. Podría ser muy difícil. Pero de esta manera. Fijaros. Que me quito de en medio. Ciertos. Cañones. De esta locomotora. Que harían que fuese. Un suicidio para mí. No. Pues no sé. Hay gente que lo sabe jugar. Yo no. Y gracias a las granadas. Pues. Creo que no me quitan. Bueno. De hecho. Ya no me van a quitar ninguna vida más. Me han quitado un total de dos vidas. Lo cual. Estoy muy contento. Me ha quedado una partida. Bastante. La mejor que he hecho en mi vida. Porque. No es la primera vez que me paso el juego. Pero. 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 Pero sí que me. La primera vez que me lo paso tan sobrado. Aunque. Ya digo que con bastante suerte. Como veis. Y bueno. Bueno. Pues no sé. Que podría comentar más. Decir que bueno. Este tipo de videojuegos. Me gustan mucho. Como digo. Son muy divertidos. Lo recomiendo. Y. Y vendría a ser lo que a día de hoy. Un poco. Es el Twin Stick Shooter. ¿No? Lo que pasa es que con una sola palanca. Este es el jefe final. Como un Enter de Ganion. ¿No? Podríamos decir que es. De alguna manera. A día de hoy. Pues. Se. Se podría hacer. Un. Un remaster de este juego. Algo así. Y adaptarlo a. Un Twin Stick Shooter. ¿No? Sería más fácil de jugar. Y entonces habría que complicar la jugabilidad un poco. También es verdad. Bueno. Curiosa. Ahora. Estoy jugando. O sea. Comentándolo en 2023. Y hay un indie en desarrollo. No. No sé. Ahora no me acuerdo. Que estudio es. Y. Y. Precisamente es un juego de este tipo. De este estilo. Bueno. Se parece. Un poco más a la jugabilidad de Wild Guns. Que no a este. No sé. El estudio. Ahora no caigo. Pero son. Gente que ya tiene unos cuantos. Juegos de estilo retro. Bueno. Nos hemos pasado ya al juego. En fin. Comentario un poquito extraño. Me ha quedado. Bueno. Un juego de. Que sin duda. Pues. Lo jugué en la época. Me gustó mucho. Y. Uno de mis juegos favoritos. Arcade. En cualquier caso. Y una gran compañía. Dark Corporation. Que es una pena. Que no diera. Más juegos. Bueno. Si te ha gustado el vídeo. Dale al like. Compártelo. Y suscríbete a mi canal. Por favor. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Del canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.